Música Hoy visitamos la población de Bimbodí, oficialmente en catalán, llamada Bimbodí Poblet. Bimbodí es un municipio de Cataluña en España y pertenece a la provincia de Tarragona. Concretamente, pertenece a la comarca de la Conca de Barbará. En este municipio podemos encontrar cosas espectaculares como el monasterio de Santa María de Poblet, que pertenece a la población. La población en el año 2018 era de 917 habitantes. El nombre de la capital de este municipio de Bimbodí, nombre que también era el oficial del municipio hasta su modificación por el actual, mediante un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con fecha 6 de octubre de 2006, se añadió así el nombre del monasterio de Poblet al del municipio. Dentro del municipio y donde es conocido como el Molí de la Sal, se han encontrado restos arqueológicos de más de 14.000 años de antigüedad. La vila aparece citada en el documento del año 1080, en la que la nombran como Pelat de Bimbodir. Pero en otro documento, de Alfonso el Casto, concede la señoría del lugar al vecino monasterio de Poblet, quien conservó este municipio hasta su exclaustración. La sesión al monasterio tuvo la oposición de los señores de las crudas de Francolí, pueblo colindante en el cual decían que tenían los derechos sobre estas tierras. En 1272, Jaime I confirmó los derechos de Poblet y añadió algunos núcleos a esta población. La corona recuperó el control del territorio durante el reinado de Pedro Ciremonioso en el año 1376, pero Poblet compró de forma definitiva las tierras en 1410, pagando por ellas 2.000 florines de oro. Y ahora, después de la historia de este fenómeno, el pueblo de Bimbodí y Poblet, os llevamos a esta investigación diurna que realicemos antes de hacer la nocturna en la Fuente del Gork, en este municipio. Espero que os guste. Aquí os lo dejamos. ¡Gracias! 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 Ahora lo que haremos es medir todo el contorno de la Fuente. Primero mediremos este lado, luego el otro largo. También escucharemos y apuntaremos todo aquello que veamos. Y lo que haremos es, una vez estemos midiendo, apuntar lo que nos miden los dos lados. Empezamos por el lado corto, nos hace 2,40 metros y ahora vamos a medir, digamos, el otro lado más largo. Ahora medimos este lado largo, como veis, hemos medido el otro que nos ha hecho 2,40 metros y ahora medimos este que nos hace 7,10 metros. Bueno, ahora lo que hacemos es mirar las pruebas radioeléctricas con este aparato. Nos medirá toda la intensidad eléctrica que pueda llegar o energía que pueda llegar a través de este aparato y apuntaremos luego tanto de la banda corta como la banda larga que es donde estamos ahora mirando todas aquellas anomalías eléctricas que este aparato nos detecte al mirarlo. Nos ha dado una anomalía de 798 y 800 en el otro lado. Ahora vamos a empezar con las termográficas, como veis, con este aparato térmico en el cual miraremos la temperatura y si hay algún punto de calor que nos indique. De momento no vemos ninguna anomalía y nos dice que es una temperatura de 31 grados exterior. Ahora vamos a hacer una prueba de brújula por todo el contorno de la fuente. Nos vamos primero al ángulo corto y luego a este ángulo largo donde veremos todas las anomalías que la brújula que nos pueda dar, pero vemos que no hay anomalía ninguna dentro de esta fuente. Vamos a pasar este aparatito que nos va a indicar con colores la radiación que podemos encontrar eléctrica. Esta parte se llama K2 y vamos a pasarlo tanto por la parte larga de la fuente, por la parte más gruesa, digamos, de la fuente, como por la parte más pequeña. Vemos que aquí nos da una anomalía, que aquí se nos encienden las luces en amarillo. Por tanto, estamos justo donde estuvimos haciendo la grabación de voz y aquí, justo donde estuvimos haciendo la psicofonía, digamos, la prueba de psicofonía, nos está dando un positivo radioeléctrico que desconocemos por qué es, pero lo averiguaremos el próximo día 27. Aquí tenemos el dibujo de la zona, lo que es el plano, con todas las mediciones, digamos, de longitud y ahora habrá que aplicarle las mediciones radioeléctricas y termográficas, como también la medición en el K2. Bueno, amigos, ya hemos hecho el segundo plano con las pruebas termográficas, termoeléctricas y de K2, poniendo todo lo que hemos captado y ahora solo nos queda venir otro día de noche, comprobar, tasar las dos mediciones y empezar la investigación. ¡Hasta luego! Prova psicofonica número 1, Fondalborg, 32, Bimbodí. Comencem en 3, 2, 1, 0. Comencem prova psicofónica. ¿Hay algo aquí o hay alguien aquí que nos quiera decir algo? ¿Hay alguna entidad que quiera darse a conocer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? ¿Es hombre o dona? ¿Quién es el teu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Necesitas algo? ¿Hemos oído un golpe o una voz. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Por Rapatiru? Te tengo al lado, ¿verdad? ¿O detrás? Nos vamos a ir aquí un rato. ¿Necesitas algo? Sabes que no existes, que estás muerto o muerta, ¿verdad? Finalizamos prueba psicofónica aquí, en la Fondalborg, en Bimbodí. En 3, 2, 1, 0. ¡Muy bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video